Doctor, vamos a la política. Sí, porque ya libremente podemos hablar de política. Sí, ya el Tribunal Constitucional ya le permite a usted hacer política. Como un político porque eso es él. Se supiera que desde que llegamos ahí comenzaron esos cuestionamientos. Y por una posición pública nosotros no íbamos a decir, donde el país conoce nuestro accionar desde el punto de vista político, profesional y comunicacional. Siempre he dicho que soy político. Yo nunca he dicho que no soy político por la posición. Es decir, no saben que nosotros somos políticos. En ese momento calificábamos porque ustedes saben que cuando decidimos apoyar al presidente Luis Abinader, el presidente del Partido Reformista en ese momento no excluyó. Con un documento simple que pude ir al tribunal y triturar esa exclusión. Pero no tuve el más mínimo interés. Parece que se le olvidó que cuando el gobierno pasado quería arrebatar el partido y los abogados de la organización política llegaron a los tribunales a defenderlo. Estaba, desde el punto de vista estadístico, el partido había perdido 14 procesos de 14 intentos. Y que cuando llegamos, entonces nosotros, de cuatro intentos, procedimiento, encabezando nosotros la barra, de cuatro, nosotros ganamos los cuatro. Y por eso el gobierno pasado no nos arrebató el partido. Y por eso pudo ver el presentarse de nuevo como presidente en el proceso interno del partido en el 18. A él se le olvidó que fuimos nosotros que lo logramos. A él se le olvidó que cuando Carlos Morales estaba en el partido, se le olvidó. Nos excluyeron porque no apoyamos una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana en el 12. Y excluyeron 365 dirigentes donde estaba Amable Aristi, estaba el exíndico José Enrique Sued, estaba Héctor Rodríguez Pimentel, estaba Guillermo Carán en el año 2012. Y que de Alcántara fue que le correspondió ir a los tribunales y a todos les restituyó su derecho. Y trituró el artículo 11 con esto de la renuncia y sofácta que se estableció en la ley de partidos políticos que también fue declarada inconstitucional por mí cuando nos excluyeron en el año 2012. Pero usted me ha dicho... Y yo no quise ni tu interés de ir allá para no perder mi tiempo. Pero ahora el Tribunal Constitucional, como la ley 358-05 establecía en la letra D de que el titular de ProConsumidor no podía pertenecer o ser parte del partido político, que es algo inconstitucional. Pero además, cuando ya tú estás en el cargo, el artículo 32 establece cuáles son las únicas formas en las que te pueden incluir de la posición, que es por tu renuncia, pero establece específicamente tres situaciones cuando no dependes de ti, que es una sentencia definitiva en materia criminal, cuando es por una inhabilitación sanitaria que te impide acudir durante seis meses al ejercicio de tu función y cuando tú decides voluntariamente no acudir durante seis meses. Ya después que tú tengas el cargo, podía hacer política, pero decían que no, que era una interpretación errónea. Y como yo les he dicho a nuestros estudiantes cuando me correspondía dar clases, cuando tengo que dar conferencia de derecho o derecho electoral, de derecho político o derecho electoral, yo digo lo que está escrito como norma, siempre ha estado excluido de esas normas cuando existe procedimiento amparado en la lógica elemental cuando algún tribunal supremo establece que se mal aplicó la intención del legislador. Bueno, demostramos que se mal aplicó la intención del legislador en la ley y el Tribunal Constitucional acaba de decir que, no, yo no, que cualquier ciudadano de la República que sea designado o vaya a ser designado ahí puede ser político o puede militar en cualquier partido. Mire, mire, espera, no quiero dejar pasar el nombre. No, no, claro, claro, claro. No quiero dejar pasar el nombre. La clase es Kiko. Es breve, es breve. Lo escuché varias veces decir a él se le olvidó y también dijo cuando no se excluyeron. ¿A quién se le olvidó? Es tan difícil mencionar el nombre del presidente del partido. Al presidente de ese partido que cuando teníamos o tenemos todavía la mayoría nos presentaron como candidatos, teníamos el 70% de los delegados y después de nosotros haber participado y ayudado para que el partido celebraba todas las actividades que que estatutariamente tenía que hacer llevábamos a los dirigentes para decirle acudan porque nadie quiere pertenecer al partido. Ahora sí, el partido acaba de hacer una alianza con el partido revolucionario moderno y yo estoy contribuyendo para que todas las actividades que vayan a proclamar a mi candidato con el presidente queden bien. Por ejemplo, hubo una asamblea hace dos semanas en la que se iban a presentar los espacios y los candidatos y ahí presentaron a mi candidato presidencial. La mayoría de los dirigentes nos llamaron que se acudían y nosotros dijimos vayan. Se celebró porque si usted veía antes de que anunciaran la alianza con el presidente de la república o el PRM no asistía a nadie. Pero además de eso la mayoría no voy a hacer tan para que no se crea que también un tema como de ego de tratar de enrostrar los candidatos nuevos que hay en ese partido son candidatos que responden a las orientaciones nuestras. Entonces nosotros que tenemos el corazón sembrado en esa organización más hemos dicho que no vamos porque el reformismo el sentimiento Balaguerrita no se excluye con una pluma. Nosotros no somos parte de ese partido. Ahora sí hemos dicho lo mejor que hizo ese partido fue pactar una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Va a apoyar al candidato de mi partido entonces yo no fui obstáculo voy a apoyar todas las actividades que vayan a hacer ellos en favor de que mi presidente en esa boleta pueda salir bien. De acuerdo no soy parte del partido no estoy seguro de que vaya a votar por ese partido pero el 19 el partido va a proclamar por todo lo alto al presidente de la república todos los dirigentes que nos han llamado le hemos dado las orientaciones e instrucciones de que acudan vamos a apoyar en todo el sentido de la palabra para que mi presidente quede bien y todos nuestros dirigentes estarán ahí pero no voy a formar parte como militante activo de ese partido hasta que se entiendan algunas cosas o hasta que la razón se le imponga la sin razón para que ese partido pueda desarrollarse pueda crecer rescate de Eddie supuestamente con esa alianza pero va a ser una actividad el domingo extraordinaria es el domingo el domingo porque porque el secretario general del partido y el secretario electoral del partido tanto Rogelio Henao como mi amigo hermano de Antonio Germán y otros dirigentes Rafael Cruz Papito que es el secretario general también mi amigo se están enfocando junto con Don Máximo Castro Silverio para que ese evento sea un evento extraordinario multitudinario en el Teo Cruz la mayoría de los dirigentes a nivel nacional van a ir van a apoyar a nuestro candidato presidencial que es el presidente de la república vamos a dar todo el apoyo necesario para que sea una actividad sin precedente ese día 19 aunque yo de acuerdo a la oposición hay un nuevo escenario ahora con la alianza rescate de la que se presentó la semana pasada y que posiblemente se va a profundizar dame tu opinión tú quieres que te la dé en el lenguaje a tu estilo a tu estilo yo he tenido problemas porque le decía a un amigo nuestro no te coiba con tu estilo a un homólogo nuestro del Salvador y al representante de las Naciones Unidas que estuvo aquí que estaba me dice pero yo veía video de usted cuando era comunicador y usted como cobra de medio me ha sosegado yo le decía bueno tengo que acostumbrarme a no ser tan 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 expresivo en algunos temas pero yo creo que me merece el que uno le diga a esos dirigentes de esos partidos que entienden que esa alianza puede tener algún tipo de éxito eso no es más que la reagrupación de un grupo de hombres y mujeres a lo que algunos les llaman pandillas en la calle que no tienen la mera posibilidad de conversar el electorado de que la política tradicional del saqueo permanente que existió en la República Dominicana durante 20 años una alianza que procura llevar a candidatos que no es otra cosa que acuerdo donde algunos de sus partidos no tienen candidatos con posibilidades para tratar de apoyarlo yo entiendo que no tienen ninguna posibilidad de éxito y les digo algo a ustedes me da mucha pena el hecho de que el vocero de una alianza que yo entiende es trascendental sea alguien muy cuestionado para pronunciar una alianza con el objetivo de confrontar a un gobierno que ha demostrado que el estandarte de su política es la transparencia no puede ser alguien cuestionado desde el punto de vista moral pero tampoco pueden ser hay muchos escándalos de corrupción ahora mismo eso de tran es terrible ¿y qué ha pasado? ¿cuántos escándalos de corrupción hubo en el gobierno pero no hay nadie preso no hay nadie preso no hay nadie escogido no hay nadie preso lo que sucede es que hay que ver que establece el nuevo código que yo critiqué y que establecí cuando se me consultó de que ese código iba a ser una retranca para confrontar la delincuencia en la República Dominicana porque los procedimientos establecidos son demasiado garantistas y llega un momento en que el expediente sea complejo no se complementa ni se completa para que pudieran poner en condición a un juez de sancionar obligatoriamente poner en libertad hay muchas libertades que están ahí o medidas de coerción flexibles que lo han hecho o la han flexibilizado porque no hay otra alternativa gracias gracias con cuánto va a ganar el presidente de la República como yo lo dije aquí hace cuatro años entre un 54 y un 58% en primera vuelta y yo voy a venir yo le dije a usted de una vez en el 20 yo vuelvo y ustedes me lo van a preguntar ahora no hay manera de que el presidente de la República nos ronde el 60% de simpatía en el electorado nacional y que el voto efectivo esté rondando por ahí gracias a Eddie Alcántara conversador y muy puntual en sus temas fue muy duro con el tema de la alianza nunca me mencionó pero no lo retiro nunca me mencionó el nombre pero está bien para la próxima gracias a ustedes por su sintonía hasta mañana si Dios quiere ok ya lo hago urgente ya lo hago urgente ya lo hago urgente ya lo hago ya lo hago ya lo hago la alianza ya lo hago